El Ministerio de las TIC anunció un programa para beneficiar con internet y telefonía móvil gratis a estudiantes y emprendedores que residen en estratos 1 y 2 en zonas urbanas en todo el país. Los interesados deberán llenar un formulario virtual disponible en la página web del Ministerio www.mintic.gov.co hasta el martes 30 de marzo para poder concursar por uno de los cupos. Los beneficiados contarán con un mínimo de 5 gigas de navegación móvil, además de minutos ilimitados a todo destino nacional y envío de mensajes de texto por WhatsApp hasta por 15 meses. Va a permitir que nuestros niños puedan estudiar, va a permitir que las personas que quieran trabajar a través del internet lo puedan hacer y va a permitir poder tener tiendas virtuales para que todos aquellos productos que se elaboren a mano y que se hagan con ese amor, pero sobre todo con ese talento, se puedan vender. De esta forma, 145 mil estudiantes de instituciones públicas y del SENA, así como 20 mil mujeres emprendedoras, podrán beneficiarse del proyecto que llegará a municipios de todo el país. Los estudiantes que quieran participar podrán presentar un recibo de servicios públicos o una constancia de la autoridad territorial en la que se indique que es de estrato 1 o 2. También presentar una declaración juramentada en la que se indique el departamento, municipio e institución educativa a la que pertenecen, junto con la afirmación de que el núcleo familiar con el que vive no cuenta con servicio de internet. Las mujeres emprendedoras también deberán ser de estrato 1 o 2, tener un equipo móvil con capacidad para navegar en internet 3G, tener emprendimientos y ser beneficiarias de programas o iniciativas del Viceministerio de Transformación Digital.